y hola qué tal amigos youtuberos aquí son bien estos de coordinando con el gameplay de defiam nos habíamos quedado en que hemos estado puede venciendo varios de los que eran nuestros compañeros y ganando un montón de puntos obviamente también dinero del cual me lo gasté un montón de joyería del cual también el capítulo anterior le cambiamos el aspecto al personaje y bueno nos quedan ahora dos lugares que es babylon y dalimit vamos a dalimit primero que es el primero que apareció y vamos a ir a vencer estos chistosos vamos contra tric contra tric que te mete un tric y se va muy bien contra necto se ve maliado mire mire ese diamante que te brilla hasta así así como como dingleberg que le mostraba al papá de timmy sus mamás y te brillaba todo en la cara algo así está hermoso hermoso no lo mandé hasta allá negro de mierda eso es como adiós 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 vengale 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 con los anillos todavía que te caiga el golpe de los anillos vengale 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 Dos especiales para el negro, dos especiales como le gusta Vamos a ir a la derecha Ya uno primero era puños, ahora rodillazo limpio Y patada limpia y toma Chotiras ahí Has visto Nos vemos, chao Pura joyería es mi personaje Mil puntos Muy poquito Pero bueno Es que también ya no se le puede aumentar mucho Porque si no ya sería muy abusivo Si es que solo jugaras con tu personaje contra No sé, cuando juegas contra otras personas Así que por eso es que lo hacen así A ver, The Limit Vamos con el siguiente Chung Chino, japocoreano, irlandés, japonés, taiwanés Medio mexicano Tirando para venezolano Ah no mames, ¿cómo es eso? No sé Chung contra Nectose También es otro chino Ah sí, mamá el chino de Nectose Con esos diamantes ahí Con esos diamantes ahí, mi pinche marica ahí usando arete No sé, me lo vayan a ver Pay attention kid, I'm gonna show you my art tonight Aquí me dices, que pinche chino rata vaya a jugar Minecraft Esos insultos, esos insultos con el Minecraft Nadie te los hace Solo los niños rata como tú, pinche niño rata de mí ¿A quién le pegas? ¿A quién le pegas chino, maldito? ¿A quién le pegas? Vas a apagar esa... Au, concho Vas a apagar, vas a apagar esa mamá Ay Dios Ese counter, ese counter Au 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 No Oh Termina la llave Eso ahí No Otra vez Ay Counter, puro counter Counter stress Au Jajaja Esta madre Los dos nos sacamos la shit No, no, no Suelta, me suelta, me suelta Ten Ten Ven aquí Ten 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 Cpodazo bionico al cielo y se muere, se muere, no, no, ya no se muere cerca, cerca como me esquivo no, y me quito el balón ya está para morir, se ve ya se recupero chico maldito caramba no, oh el palazo eso es eso ay dios ven acá se escapó como hizo eso tan fácil se supone que tenía que pasar un buen run, no dame ese palo, dame ese palo chico maldito no ay eso era mio la madre agarra el palo animal ay me salve eso es aunque ya se quito otra vez el sonido como siempre toma puño, toma puño adiós adiós chino de mierda en toda la calle toda la jeta ocho tiras ahí nos vemos, chao no hay nadie cojo jajaja mil puntos listo vamos al siguiente que ya sería el jefe y de ahí vamos al siguiente que serían las otras 3 peleas a ver si lo hacemos antes de 10 minutos tenemos un si ya que tienes más movimientos si me chica la vida pero bueno a ver última pelea contra Memphis Blick no sé si es conocido tal vez es ficticio no tengo idea porque a veces parecen conocidos a veces son ficticios no tengo idea yo sé que hay gente famosa no conozco a todos pero a la mayoría al menos sí pero bueno bueno ahí está un zoom para que lo busquen en V listo jajaja a ver ¿Dónde está Eminem? Eminem es blanco como yo no f*** ah no negro, negro que me mando hasta la hasta la MSB negro, negro, por favor negro, por favor ya te voy ah chau carita chau carita y se escape el negro mar... ay dios parate, parate, parate no, 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 es que el diablo come ahí, parase, parase parate, parate otra la rocola, ahí, escogime una canción te dije... te dije... ven acá negro maldita sea ah... quería que me escojas otra canción pero no me dejan, no me dejan ay dios que me escojas otra canción, maldita sea negro de mi te dije que me escojas otra canción madre, deja de caerte escógeme otra canción toma ahí eso y chau ahí te va la última canción de la rocola que bonita canción listo le sacamos la shit bueno nos pasamos de los 10 minutos pero no importa, sacamos los movimientos joyería hemos sacado su cadena y el peleador obviamente y toda la cosa muy bien con esto sería 4.500 puntos que tengo más los mil y pico que tenía creo, guardados vamos a ver si le puedo aumentar vamos a ver vamos a aumentarle puntitos si ya sé que estás cargando a ver que podemos aumentar el tokeness creo que se podría aumentar vamos a aumentar ahí el tokeness y la vida el deber ya está a punto de llenarse 90% de vida y ese 20% que dice ahí que significa el 20% no tengo idea bueno bueno me quedan mil puntos a la hora y bueno vamos con a Babylon a jugar contra Pocket Pocket Monsters a piche Pokémon creo que peleamos contra él antes también al principio del juego Kramazonas al principio bien fregado era este piche negro con su banda su bandana en la oreja seguro le arde la oreja a ver venganle 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 ajá negro de negro de que dinero ahí toma tu dinero adiós ah adiós oh shit negro de shit a mí me a mí ay Dios no ay eso gracias por aventármelo doble daño eso eso ahí el estropudo está a tener ay no no negro abusivo negro abusivo ay Dios vamos a hacer un huyo a la pared ah venganle negrito venganle negrito toma ahí te va chau cara chau cuerpo que está no no venganle negrito yo te iba a lanzar el foco El foco ahorrador Caramba Este negro desgraciado Pura finta Pura finta eres, pura finta Ay Dios Suelta, suelta, suelta Vengale Toma ahí, toma ahí Raspadita ahí, raspadita Raspigana con el negro Vengale No, la madre Ya tienes que hacer el especial, ya se recuperó Eso es Chau brazo, chau cabeza Párate, 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 que se me vaya No, se me va, se me va el especial Se me va el especial Negro de shit Ya se me fue el especial Caramba Ay, no, 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 por delante No, por delante, no, por delante Ah, joder Negro de shit Ah, empalazo, empalacada Ah, se me va el especial Ay Dios Ya le vino la locura, negro Todavía mi parada lo río Falta que haga Hadouken o no yo Dejame, que no, por delante Demonios Ow No, sueltame, sueltame Sueltame Ahí te quedas. Me has demorado mucho. Me has demorado mucho, pero ahí te quedas. Oh my... Chao. What? Jodas. Muere, mi... Palazzo en toda la jeta para que no despierte nunca más. Cabuceo. Cabuceo. Ya que lo dejé tirando el suelo, agarre el palo y le metí el palazo en toda la mitra. Bueno, sigamos. Vamos al siguiente. A ver, nuevos mensajes como siempre. Jacob, el de la joyería. Siguiente, sería Joe Buden. Creo que ese es del juego. No tiene cara o nombre de conocido. Joe Buden. Y si es conocido, pues... No, no. Tampoco creo que es conocido, pero bueno. A ver. Ajá, ajá. Ese es un... El tiempo es dinero, dice el negro. ¡Ay, Dios! Tremendo combo. No puedo hacer corriendo Porque seguramente este me va a atacar así Sí, este parece que Tiene mucha llave Contraataque con llaves No, contragolpes corriendo Y es peligroso eso Se puede tener mucho cuidado Pero ahí te voy, toma pisada Toma muñeco Adiós Uff, que fácil Que no lo dejé respirar Pero al menos nos da tiempo Para jugar la última parte Muy bien Es más, no sé cuánto nos faltará ya para el final Porque ya estamos creo cerca, cerca ya del final Puede que este sea la última parte No sé, no me acuerdo tampoco de la historia Así que estaría hablando por gusto Yo me acuerdo que mi Play 2 tenía un error Que cada vez que llevaba casi al final Se me colgaba el juego Espero que no pase igual acá con el emulador Pero bueno Pero bueno, vamos a ver entonces Con el final que se llama Scarface Y creo que este sí es conocido Scarface Scarface Scarface, Scarface Creo que sí O al menos No ha tocado En todos los En todos los gameplays que hemos jugado Así que Pues sí Me parece que este es más de puño No es tanto de llaves Es más de golpear Y cada uno tiene su habilidad también No me laguees el juego Ay Dios Eso es Eso Ponganle mientras cae Ponganle mientras cae Ponganle aquí Ay Nah, demonios Me pone negro Ay, ¿en serio? Se me acabó el estrés Demonios Ah Salí, salí Caramba, ¿en serio? ¿En serio? ¿No se deja agarrar? Pues ya, pues ya Mucho huevada contigo Uy Pero si me estaba defendiendo Ahí viene No No No, 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 no Ay Dios Caramba Hoy no le puedo hacer el especial No se deje tener El libro de miérgoles No, 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 no No, 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 no Otra vez ahí Ya, marcado especial Ah Ah En serio En el último golpe Ahí, 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 ahí Quédate ahí, quédate ahí Vamos a hacer el especial Toma 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 en toda la cara Adiós Y no se muere No sé cómo aguantan a veces estos chistosos Qué muere Ya De una vez Negro maldito Negro maldito Listo Vencidazo 6 mil dólares 5 mil puntos 5 mil puntos para que me hayan dado ya ¿Cuánto faltaría para terminar el juego? No me acuerdo Pero bueno A ver Vamos a ver Vamos a ver Todos nuevos mensajes Unos cuantos ganados más Y estamos bien Dice el negro Bueno Vamos a ir Si le podemos A ver ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ajá Se ven el séptimo cielo Y El domo del terror Bueno Y vamos a aumentarle antes de irnos ya Los puntitos Para ver A ver ¿Qué podemos aumentarle? Tenemos para aumentar uno, dos, tres Tres puntos parece ¿Qué sería bueno? En las piernas En el tokenes ¿No? Vamos a aumentar el tokenes Vamos a aumentar un par de tokenes Y en las piernas Creo que puedo aumentar en velocidad Sí Un punto de velocidad Listo Y listo Yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado esta parte de Def Jam Recuerden si desean más Denle like Comenten Compartan el video Y nos vemos en un próximo video Amigos Chao 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 Chao